La Quinta Pata Si nosotros quisiéramos, o particularmente yo quisiera, primero que tú al público que nos ve, primero les voces un poquito de tu perfil y tu propuesta principal o los ejes que tú manejas en política, para luego nosotros abordar y conversar más amenamente de los diferentes temas que atañen a los partidos políticos. Es correcto, soy licenciado de Relaciones Internacionales, aspiro a diputado por la circunclusión CEIP, eso es Santo Domingo Norte, comprende Villamella, Sabana Perdida, Huaricano, etc. Somos de los pocos aspirantes a diputados con propuestas, no solamente dentro del partido, que hay muchas personas importantes, sino hacia afuera, porque veo que hay muchos candidatos, pero carecen de propuestas. Y nosotros aparte de tener propuestas, las estamos ejecutando. ¿Cuáles son estas propuestas? Nosotros somos abanderados de la creación del Ministerio de la Familia y también somos abanderados de la lucha por la regulación a la contaminación sónica y que a los llamados musicólogos se les creen los espacios de tolerancia que están contemplados en la ley 8.5, perdón, en el artículo 8.5 de la ley 90-19, que se cumpla con eso. Y hemos sido abanderados de esa lucha también. Entonces somos un precandidato a diputado que más allá del discurso tomamos acciones. Tuvimos en el Congreso Nacional, hicimos una manifestación el pasado 15 del mes de mayo, precisamente con motivo al Día Internacional de la Familia, y fuimos al Congreso a reclamarle a ese Congreso que cree ese dicho ministerio. Fuimos recibidos allá por cerca de ocho diputadas en la comisión en la cual hicimos nuestra postulación sobre ese tema, y precisamente recibimos el apoyo de esas ocho diputadas de las diferentes bancadas en torno a este tema de la creación del Ministerio de la Familia. ¿Por qué el Ministerio de la Familia? Sí. Porque en la actualidad vemos cómo la violencia va cada vez subiendo, vemos cada vez crímenes atroces, padres contra hijos, hijos contra padres, y se nota que hay una degradación social actualmente, y es producto de que la célula principal, que lo dice la Constitución en su artículo 55, que es la familia, está sufriendo un desgaste, está sufriendo una degradación sistemática, y esto se traduce entonces con ciudadanos cada vez más antisociales, una ciudadanía más dividida, y por consiguiente el resto de esa historia con relación a los problemas que esto desempeña y cree. Nosotros creemos que el Ministerio de la Familia vendría a poner un stop a todo esto. Entonces, nuestro postulado establece, de manera frontal, que el Ministerio, por ejemplo, de la Mujer es inconstitucional, y entendemos que no está haciendo lo propio para precisamente mitigar lo que sería la violencia y todo eso. ¿Pero por qué tú dices que es inconstitucional el Ministerio de la Mujer? Fíjese, la Constitución en su artículo 39 habla de igualdad de género ante la ley, y ¿qué crea el Ministerio de la Mujer? Una ley, la 86-99, entonces al no existir un Ministerio de los hombres, ahí entra automáticamente en conflicto con la Constitución. Entonces, el artículo 39, además de ser un artículo, tiene cinco numerales, y esos cinco numerales son muy claros cuando dice que la única diferencia que debe haber entre hombre y mujer son las emanadas de su talento. Entonces, cuando usted tiene un ministerio, del cual es extraído fondo público, cerca de 1.300 millones todos los años, para potenciar solamente a un género o a un sexo, y no al otro, ya se está viendo claramente que hay una desigualdad ante la ley, entre hombres y mujeres. Pero no obstante esto, el decreto número 1.21, lanzado por el Ejecutivo, en este caso el presidente Luis Abinadel, que dice que se crea el Gabinete para la Mujer. O sea, fíjense cómo sistemáticamente se están creando cosas para beneficiar a un género, excluyendo al otro. También estuvo la resolución 94-74, que crea las oficinas, precisamente, de género, pero es muy bonito el nombre de género, pero ¿qué buscan las oficinas de género realmente? Posicionar a las mujeres dentro de las empresas y buscarles como ese espacio, cosas que no tienen los hombres. Entonces, se puede ver que no solamente desde el Ministerio de la Mujer, sino desde ya las políticas públicas del Estado, hay una especie de inclinación hacia un sexo y no hacia el otro. Y la gente me dirá, sí, pero que las mujeres son más vulnerables ante la sociedad, pero tenemos una ley que dice la Constitución, y dice que en el artículo 39 debemos tener igualdad ante la ley. Y si hablamos de vulnerabilidad, si nos vamos a los datos estadísticos de la ONU, podemos ver que los hombres también sufren otro tipo de vulnerabilidad. Sí, pero no es más que las mujeres, hermano. Exactamente. Estamos hablando de que las mujeres, escúchame. Por ejemplo, para poner en contexto lo que tú estás argumentando, hay algunos, o sea, los cargos que se ocupan en las diferentes empresas, inclusive en el gobierno, que son ocupados por mujeres y por hombres, el mismo cargo, la tendencia es que el hombre cubre más dinero, uno. Y segundo, en las posiciones gerenciales o de alto mando, se toma en consideración el género, por las dificultades que trae una mujer, por ejemplo, que quede embarazada, que el hombre no, que la mujer como es la que tiene que cuidar el seno familiar, es más dificultoso para la mujer separarse de la familia y dejar a los hijos en la casa. El hombre lo hace más fácil, el hombre se lo deja a la mujer y punto. Entonces, en ese sentido, la articulación del Estado en la política pública lo que busca es que se ejecute esa igualdad ante la ley, no simplemente que esté escrito en el papel, porque de que está escrito hace años que esté escrito, sin embargo, eso no se traduce en acciones que se hacen desde el sector privado y tampoco en el sector público. Cuando tú buscas las nóminas públicas, primero, siempre el 60, 70% de la empleo de manía es masculina. Ahora, cuando tú buscas también en los cargos, en los altos mandos, los cargos de la jerarquía, de importancia en los ministerios, es peor todavía, es un 90 a 10. De cada 10 funcionarios en altos mandos, 9 son hombres y apenas 1 es mujer. Entonces, yo siento que el tema del Ministerio de la Mujer, que yo no estoy de acuerdo tampoco, pero por otros contextos con su creación, es innecesario. Sin embargo, ahora, cuando tú hablas de un ministerio de la familia, ¿qué implicaciones tiene con el tema presupuestario y de estructura gubernamental? Porque tenemos otros ministerios y otras instituciones. Tenemos Profamilia, tenemos el Ministerio de la Juventud, tenemos el CONANI. Entonces, todas esas instituciones impactan directamente en el núcleo familiar. Bien, vamos por partes. Con relación a lo que usted dice de la desigualdad de suerdo entre hombres y mujeres, puedo decir que en República Dominicana eso no se aplica. Me explico. Si hombre y mujer ocupan la misma función, dígase, vamos a suponer, mensajero los dos, entraron los dos el mismo día, por decirle algo, van a cobrar lo mismo los dos. Eso de que en República Dominicana se aplica que un hombre cobra más que una mujer es falso. Haciendo la misma posición y con el mismo tiempo cobran iguales. ¿Cuándo viene la diferencia? Cuando por el tiempo, por ejemplo, la empresa promueve, por ejemplo, promueve aumentos anuales, ahí puede empezar la diferencia, la antigüedad. Pero por la misma posición en República Dominicana, hombres y mujeres cobran iguales. La diferencia está cuando tienen, digamos, alguna especialidad. O, por ejemplo, como le dije, la antigüedad en el cargo. Porque la misma ley condena eso. La diferencia salarial en este país es condenada por la ley. Eso por un lado. En cuanto a lo otro, sobre las cantidades de empleados, déjeme decirle que si usted entra, por ejemplo, a un banco, el de su preferencia, usted va a notar que si hay 100 empleados, 80, 90 son mujeres. Y reto aquí a quien me esté escuchando que haga el ejercicio. A ver si yo me estoy equivocando. Lo que pasa es que no hemos montado en un discurso de que, como le dije, del victimismo y ese tipo de cosas cuando la realidad es otra. Ahora, si yo le puedo decir lo siguiente, vamos a hablar de estadística y de datos reales. En la ONU, que están todos consultables, podemos ver que los hombres son los que desempeñan los cargos de mayor riesgo. Dígase el motoconchismo, dígase la mensajería, por ejemplo, en las empresas privadas. O sea, se le están dejando a los hombres los puestos de mayor riesgo, los puestos peores pagados, entre otras cosas. Por ejemplo, en la estadística se puede ver que en manifestaciones, en la policía murieron, por ejemplo, 10 hombres el año pasado. ¿Y cuántas mujeres murieron? Cero. Porque ¿quiénes mandan a mitigar las manifestaciones? A los hombres. O sea, los trabajos de riesgo lo asumen los hombres y la estadística lo demuestra. Por ejemplo, la esperanza de vida del hombre es 10 años menor que el de la mujer y es producto de todos esos riesgos que el hombre se ve envuelto para poder producir. No obstante esto, la cantidad de homicidios del género masculino es mayor, la cantidad de recluidos del género masculino es mayor, la cantidad de suicidios por depresión o por cualquier género masculino es mayor. Cuando digo que es mayor, es de más de un 50%, o sea, que la diferencia es bastante alta. La cantidad de hombres desempleados es mayor, la cantidad de hombres que viven en la economía informal es mayor. O sea, lo que yo quiero ver aquí no es crear una guerra de sexo, sino que también la ciudadanía vea que el género masculino también tiene sus situaciones. Entonces, desde el Estado crear políticas públicas para beneficiar a un género amparado en el victimismo, que no es cierto cuando usted le mete el escrutinio, se da cuenta que no es la realidad que no quieren vender, que es muy diferente, usted se da cuenta que no es como lo van a estar domitando. Ahora, su otra cuestionante sobre el Ministerio de la Familia, ¿qué busca el Ministerio de la Familia? Número uno, crear un marco de igualdad donde tanto hombre como mujer tengan acceso a él. ¿Y por qué digo esto? Se está viendo sistemáticamente que el hombre, por simplemente ser hombre, ya es condenado hasta por la justicia. Se le inhibe su presunción de inocencia. Entonces, si existe, por ejemplo, un Ministerio de la Familia donde ese hombre... ¿Tú dices en los casos que implica violencia intrafamiliar? En sentido general, por ejemplo... No, por ser hombre, no porque es que el hombre no se le presume culpable de un robo, ni que por ser hombre. Yo le voy a decir algo a usted. Los casos más recientes, por ejemplo, de corrupción. Ajá. Por ejemplo, a los hombres que fueron, vamos a suponer, se le cantó medidas de coerción. A todos le dieron su tres y hasta un año y dos medidas de coerción. ¿Y qué pasó con las damas? No, pero ¿qué mujer encabeza en caso de corrupción un escándalo? ¿Qué mujer? Por ejemplo, le puedo mencionar el caso, por ejemplo, de la... De la hermana de Danilo. De la hermana de Danilo. Sí, pero ella no es la cabeza de eso. O sea, no es una involucrada. No es involucrada. Sí, pero que el caso de ella... O sea, vamos a estar claros. El caso de ella es secundario. Porque el principal... Su implicancia está terciaria, si se quiere. Sí, porque ahí, en el caso de ella, era Fernando La Rosa. Si tú me dices a mí, por ejemplo, que quien encabeza la acusación es una mujer y no se le da prisión preventiva, a diferencia de eso, yo te lo creo. Es que es muy bien, pero la justificación del juez para mandarlo a su casa fue muy clara. Sí. Fue porque es mujer. Porque es mujer. ¿Te pongo otro ejemplo? En coerción, sí. ¿Eso es lo que está planteando ella? No, pero que él está planteando... Pero que eso es una cosa, una excepción no más en la regla. Una excepción no más en la regla. ¿Te puedo poner otro caso más reciente? Él me está diciendo a mí que pareciera que si es un hombre acusado automáticamente por ser hombre, ya el tipo aquí lo actúan como culpable. Y no es por eso. Si los jueces están dando esas consideraciones. No, es una excepción. Tengo un ejemplo. Otro ejemplo más claro todavía, más reciente. El cubano. El cubano le dio una galleta de un amé y ustedes vieron todo lo que pasó con ese cubano. Sí. ¿Y qué pasó con la gobernadora que le entró al policía en el mismo cuartel? No, pero ella no completaron. Ella es directora digital, que es un alcalde. Sí, pero aquí lo que se adjudica no es porque es mujer, sino porque es autoridad del gobierno. Lo que yo quiero que entiendan es... Porque yo te puedo poner otros ejemplos de mujeres que han hecho lo mismo y están detenidas. Detenidas, aunque sean mujeres. Le faltan respetos a autoridad y hay videos, se las llevaron prensa. Por autoridad y por relación con el gobierno. El tema de ella no es por ser mujer, el tema de ella es por ser autoridad. Y autoridad con el gobierno. Bueno, realmente no he visto el caso, me gustaría ver, me puedo citar uno, pero no he visto el caso en que, por ejemplo, obviamente hay casos en que mujeres sí han sido apresadas y eso porque ha sido muy obvio, es muy obvio. Eso es indiscutible. Pero no se puede negar que a la hora de la justicia el peso se le aplica más al género masculino que cuando es el género femenino. Eso es indiscutible. Eso está ahí a la vista de todo el mundo y la sociedad lo está sintiendo así. Que hace más crímenes el hombre. Bueno, le voy... Estadísticamente el hombre hace más crímenes y es más violento. Ahí voy con otro dato importante. Qué bueno que usted lo menciona a eso, hablando de la estadística. Usted va a la ONU y usted va a ver la estadística por año de las mujeres muertas en manos de hombres. Ahora, yo desafío uno aquí a nivel nacional que me diga la estadística de hombres muertos en manos de mujeres. Adivinen, no existe, no existe y eso es una responsabilidad muy grande parte del Estado. Eso es un sesgo, eso es cierto. Pero no quita lo otro. No, no, claro. No, pero cuando tuve la noticia, tuve por ejemplo, tuve 20 casos de mujeres muertas por los hombres y cada año tuve noticias. Uno, sí, sí. Bueno, déjeme decirle, yo tengo una recopilación muy extensa producto de que la ONU no tiene la información. Pero uno no quita lo otro. Yo tengo una recopilación muy extensa de una cantidad enorme de hombres y eso que es lo poco que sale a la luz. Porque lo atractivo a nivel público y lo que estoy haciendo aquí, lo digo responsablemente como político. Lo que estoy diciendo aquí, no todos los políticos tienen la valentía de hacerlo y yo lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque el objetivo mío no es lucrarme políticamente, sino poner en contexto una situación que está viviendo el país y ponerle una solución. Entonces, cuando usted le hace el escrutinio a la ley 86-99, que también tengo que decir aquí, yo sometí ante el Tribunal Constitucional una acción directa la semana pasada en contra de esa ley. Para que los jueces de las altas cortes determinen si yo tengo razón o no. Porque mientras existe el Ministerio de la Mujer no va a poder existir el Ministerio de la Familia. Entonces, como yo estoy muy comprometido con que el Ministerio de la Familia sea una realidad, yo he tomado acciones concretas en torno a eso. Porque tan pronto, si el Tribunal falla a nuestro favor y declara la ley inconstitucional, el Congreso no tiene de otra más que derogarla y trabajar en una nueva legislación que es debida al Ministerio de la Familia. El objetivo del Ministerio de la Familia es que unifique a la familia. El Ministerio de la Mujer lo que hace es que divide. Usted busca, por ejemplo, un afiche del Ministerio de la Mujer en las calles y se nota desde la publicidad lo agresivo que es hacia el género masculino. Incluso cuando ponen a la familia, ponen a la mujer con los tres hijos, como que el hombre no existe, no es importante en el núcleo de la familia. Y eso es lo que yo estoy contrarrestando y que estoy combatiendo aquí en la República Dominicana. ¿Y tú tienes apoyo en esa visión en tu partido, en la Fuerza del Pueblo? Tengo un gran apoyo. Déjame decirte que yo salí en una entrevista con Aneudi Santo, que fue muy buena. Y es un discurso muy disruptivo, pero ha tenido una aceptación muy buena ante la sociedad. Tanto así que ya iba como por menos de cuatro horas, ciento y pico de comentarios. Y yo creo que había un solo negativo. Todo el mundo estaba a favor de hombres y mujeres. Porque lo que está a simple vista no necesita explicación y la sociedad está viendo cómo está manejándose la cosa. De hecho, yo dije en la entrevista de Aneudi y lo demostré, que desde el Ministerio de la Mujer, la exclusión del género masculino no se refiere solamente a los hombres, hasta a los niños. Porque, por ejemplo, a través del Ministerio de la Mujer se imparten una serie de formaciones exclusivamente para las niñas, odiándome a los niños. O sea, fíjense que no es una cuestión de un ataque sinatismáticamente al hombre, sino al género masculino per se. Y esto no solamente se está dando aquí en República Dominicana, ni es exclusivo en República Dominicana. Esto se está dando incluso a nivel internacional, lo único que está en unos niveles ya mucho mayores. Puedo citar a Argentina, por ejemplo. En Argentina, ¿cómo se llama el Ministerio de la Mujer en Argentina? Ministerio de la Mujer de Género y de Diversidad. ¿Qué implica eso? Comunidades LGBT entre paréntesis. O sea, hay una agenda internacional dirigida a los países a través de los Ministerios de la Mujer que buscan otros objetivos que simplemente lograr esa famosa igualdad entre la mujer y el hombre. Entonces, ahí es donde viene mi discurso. Vamos a hablar de la alianza. Tú eres precandidato a diputado por la Fuerza del Pueblo. Es correcto. ¿Las primarias son cuándo? Allá van a ser por encuestas. En Santo Domingo Norte específicamente van a ser por encuestas. Y es probable que ya se estén midiendo a partir de ahora porque ya según la ley en octubre tienen que entregarle a la Junta los candidatos ya oficiales elegidos por el partido. En cuanto a las alianzas, allí en Santo Domingo Norte no hay una alianza per se en el sentido de que va a llevar a su propio candidato a alcalde, que en este caso es el señor Carlos Guzmán, su propio candidato a regidores y su propio candidato a diputado. O sea, que prácticamente en Santo Domingo Norte... ¿No se ha hablado nada de alianza municipal allá? En particularmente en Santo Domingo Norte no. Y tengo que decir que el alcalde está muy bien posicionado allá. De los ciento y pico de alcaldes que hay a nivel nacional en Santo Domingo Norte están entre los primeros tres puestos con la mejor valoración de la gestión municipal allá en Santo Domingo Norte. No, no, pero una cosa es la valoración, otra cosa es la intención del voto. Recuerda que estamos hablando de que en Santo Domingo Norte, si no va a la alianza, habrían tres partidos hostetando la misma plaza. Sí. El partido de gobierno, el PRM, que yo creo que Betty Jerónimo va a ser la candidata. Es correcto. Allá, entonces de la Fuerza del Pueblo supongo que es Carlos Guzmán porque él actúa el alcalde. Y del PLD iría René Polanco. René Polanco, es correcto. Entonces, recuerda que el nicho... ¿No le preocupa a usted de que eso facilite la entrada del PRM a la alcaldía? Déjeme decirle algo. De que no haya alianza. Déjeme decirle algo. Primero, el trabajo habla por sí solo. Hay un antes y un después de Carlos Guzmán. Y la sociedad lo ha visto en Santo Domingo Norte. El cambio se nota. Es lo primero. Lo segundo es, ¿qué hizo el presidente recientemente? Fue abrir su campaña en Santo Domingo Norte. ¿Cuál es el mensaje del presidente con eso? ¿Qué se ha dado cuenta? Que el presidente Luis Abinader en Santo Domingo Norte y la dirigencia del PRM en Santo Domingo Norte no tienen fuerza. Entonces, inician por donde están débiles. Ese es el punto. De hecho, hace tres semanas atrás, en el mismo multiuso donde fue el presidente, se hizo una actividad de la Fuerza del Pueblo, donde ni cerca estaba Leónel Fernández de por ahí, nada más estaba la dirigencia de Santo Domingo Norte, y metieron más personas ahí en ese multiuso que la que llevó el presidente. Entonces, se nota la debilidad que tiene el PRM en Santo Domingo Norte. O sea, que a nosotros no nos preocupa que pueda pasar con el PRM y en Santo Domingo Norte si vamos separados, porque de por sí la Fuerza del Pueblo está muy fortalecida en Santo Domingo Norte. Y qué decirle del alcalde. Hay en Santo Domingo Norte que ha hecho muy buen trabajo. Pero, ok, esa es tu posición. Pero, con relación a la posible alianza, ¿a ti te gustaría que haya una alianza? ¿O no le interesaría a usted que haya una alianza en Santo Domingo Norte? Yo creo en las alianzas. Yo creo en las alianzas. Las alianzas van por etapas. Yo entiendo que esta es la primera etapa. Hay que dejar que el agua siga corriendo. Yo dije ayer a alguien que las elecciones pueden ganar en tres, cuatro meses. Y el ejemplo lo tuvimos ahí con el PRM. Y hay cosas que deben lanzarse en su momento, en el momento indicado. Eso es como el corredor de larga distancia. Si lo tira todo al inicio, no llega a la meta. Se sofoca y pierde. Entonces, la política es por igual. Hay que ir por etapas. Las alianzas son muy importantes. Antes, los últimos acontecimientos políticos han demostrado eso, que cuando usted va aliado, va más fortalecido hacia una candidatura de cualquier tipo. Y hasta ahora, los que han ganado, por ejemplo, la presidencia, no han ganado solo. Han tenido que hacer alianza. Por más fuerte, por más poder económico que tengan, han tenido que hacer alianzada. El que tiene que estar preocupado es el PRM, porque de los cuatro partidos mayoritarios que hay, tres están unificados en contra de ellos. Por más recursos que ellos tengan, ahí agrego el tema de la división de ese partido. Por más recursos que ellos tengan, si no tienen a quién darle esos recursos para movilizar a la gente, van a tener ciertos problemas. Una consulta, ya en el tema final, con relación a tu candidatura en Santo Domingo Norte. ¿Cuáles son los candidatos que lleva la fuerza del pueblo en Santo Domingo Norte, en el Congreso, que puedan garantizar el posicionamiento del partido a nivel congresual? Porque una cosa es lo municipal, usted sabe que hay una alianza que se ha trazado, está predefinida algo ya en el distrito. También Santo Domingo Este, falta Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, como tú bien dices, no está plasmado eso. Pero a nivel congresual, la boleta de la fuerza del pueblo, ya yo sé que tú eres precandidato, está completa. La cantidad de candidatos, ¿están aspirando más de lo que se necesita en la zona o la fuerza del pueblo le falta aspirante? No, no, allá están aspirando más de lo que se necesita en la zona. ¿Cuánto hay aspirante? Hay cerca de 20, 25. ¿Apirando a diputados? Apirando a diputados. Y déjeme decirle que son precandidatos todos con mucha fuerza en Santo Domingo Norte. Y lo demuestra la historia, por ejemplo, lo que yo le dije del multiuso. Esa militancia que se movió ahí, que llevó más gente a ese multiuso, más que el presidente de la república, fue esa dirigencia de apirantes que llevó esa multitud ahí. Me voy más lejos, cuando se hizo el tema de bajar a enfrentar la no violación a la constitución en el 2019, la mayoría de las personas que se concentraban ahí, que fueron a la pasada de la bandera, eran todos de Santo Domingo Norte. O sea, la dirigencia de Santo Domingo Norte es una de las más fuertes aquí en toda República Dominicana. Y los candidatos allá son todos excelentes candidatos. O sea, hay una dirigencia fuerte y definida allá en Santo Domingo Norte. Y la población votante de Santo Domingo Norte son unos 350 mil. O sea, que de paso ya tenemos casi la mitad asegurada a través de los que están afiliados al partido y la otra mitad repartida entre los otros partidos y los no votantes. Lo que justifica lo que yo vengo diciendo de que el PRM en Santo Domingo Norte está débil y por eso Luis Abinader quiso comenzar por allá. Porque la plaza, el que ganó Santo Domingo Norte puede decir que tiene un pie más adelantado. Porque tenemos el distrito Santo Domingo Norte, Santiago, son las principales regiones. San Cristóbal. San Cristóbal. Héctor, una pregunta que me parece importante. Porque el momento que estaba viviendo Javier Milay en Argentina y hablaste ya de disolver un ministerio, ¿no? El Ministerio de la Juventud, por ejemplo. Y hablaste también de disolver o fusionar el Ministerio de la Mujer. Bueno, sí, sobre todo el de la mujer. Pero imagino que el de la juventud va por el mismo lado. Porque si tú hablas del Ministerio de la Familia, supongo que vas a integrar el asunto de esos dos ministerios. No, no, no. Y de alguna forma se disolverían. ¿Tú estás de acuerdo con un achicamiento del Estado en sentido general, como propone, por ejemplo, Javier Milay, que al final del día él propone un Estado privado prácticamente? O sea, que solamente, ni siquiera medie prácticamente, que deje la mediación, incluso esa figura la deje vacía. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Yo he visto muy de cerca el desempeño de Javier Milay. Hay muchas cosas de él que comparto, otras no. Desde mi punto de vista, para mí, para Héctor Popa, el Estado dominicano, no te voy a decir ni que debe de disminuirse, pero tampoco te voy a decir que debe ampliarse. Lo que yo sí sé es que el Estado debe crear las condiciones para que el sector privado se desarrolle, que es lo que debemos entender aquí en este país muchos políticos. Lo que hace que un país crezca es su gente. Entonces, ¿qué debe hacer la clase política? Impulsar el emprendimiento a su gente. Cuando usted viene y le mete una carga impositiva al emprendedor, lamentablemente usted está coaltando el desarrollo de ese país. Y yo como emprendedor, porque soy emprendedor, le puedo decir que todavía en República Dominicana hay muchísimas trabas burocráticas que impiden que el talento dominicano florezca. Entonces, mientras menos trabas existan en un país, más se desarrolla este. Por ejemplo, estamos hablando que en Estados Unidos hay cerca de seis trabas apenas, burocráticas estatales, para el emprendimiento. En República Dominicana hay cerca de nueve. En Venezuela hay cerca de diecisiete. Lo que podemos ver es que mientras más intervencionismo del Estado hacia el emprendedor, este emprendimiento se rezaga demasiado en el proceso y sufre la consecuencia, a final de cuentas, del mismo Estado. Porque ¿quiénes son los que pagan los impuestos? Son los ciudadanos. Entonces, ¿qué debe abogar el Estado? ¿Crear una sociedad parasitaria que viva solamente del Estado? No, el Estado debe abogar porque los ciudadanos aprendan a innovar, a desarrollar, y que a través de su innovación y su desarrollo, luego posterior, a través de los impuestos, el Estado se beneficie. Entonces, yo creo que eso se puede hacer a través de proyectos de leyes que benefician al emprendedor y a través de muchas iniciativas que hay. Pero ahí vi, por ejemplo, recientemente la aprobación de la factura electrónica. Eso va a suponer un problema grande en el futuro para los emprendedores. O sea, tú le estás exigiendo a los emprendedores, antes de comenzar, que empiecen a tributar al Estado cuando debería ser totalmente diferente. Entonces, yo creo que no voy a ser tan radical para decir vamos a achicar al Estado y ese tipo de cosas, pero tampoco puedo ser tan radical para decir vamos a agrandarlo. Lo que yo sí creo es que se puede hacer una revisión de qué se necesita y qué no se necesita y sacar la manera más eficiente posible de las instituciones que sí están haciendo algo y, como dije, impulsar a sector privado, dígase, porque la gente se confunde con sector privado, al ciudadano per se. Porque un balbero es sector privado, un colmadero es sector privado, ¿qué le digo? Una dueña de salón es sector privado. Entonces, lo que hay que impulsar es que esa mano de obra, que ese ciudadano dominicano dependa cada vez menos del Estado y que más bien se le ayude a desarrollar sus negocios, sus emprendimientos, porque esto es lo que va a permitir que el Estado capte más recursos, porque ellos son los que pagan los impuestos. Entonces, por ahí va mi línea más o menos. El presidente Erónel Fernández tiene una filosofía de ser un hombre pragmático. Filosofía y práctica. Él lo ha sido eso. Un gobernante de la doctrina, si se quiere, es realista. Pragmático. Cuando hablo de pragmático, quiere decir que le puede hacer swing a nivel oficioso a cualquier cosa cuando le convenga, o cuando le convenga al país, en los casos que él ha sido presidente. Entonces, yo te pregunto, ¿tú sientes que la fuerza del pueblo tiene una ideología conservadora? Su militancia es cónsona con su presidente, porque lo que veo de tu parte es un giro más a la derecha de lo que piensa el mismo presidente. Porque el mismo presidente Fernández ha manifestado tener más acercamiento a nivel filosófico con la centro-izquierda. Entonces, ¿cómo te identificas? Yo particularmente me considero liberal. Y habiendo dicho esto, y conservador también. Y habiendo dicho esto, puedo decir que el presidente Fernández y la fuerza del pueblo es un partido eminentemente democrático. Y está demostrado, porque yo estoy ahí a pesar de que algunas de mis ideas tengan su especie de controversia. Pero hay otro dato. Una cosa es lo que usted dice, y otra cosa es lo que usted hace. Nada más hay que ver cómo el presidente Fernández ha dirigido su gobierno y de ahí saca sus conclusiones. Déjeme decirle, si al día de hoy en República Dominicana no se ha aprobado el aborto, se debe a Leonel Fernández. ¿Y por qué? Ustedes me dirán. ¿Cómo, Leonel? Déjeme explicarle ahí dónde va. El PLD. El PLD. El PLD. ¿Quién vetó la ley fue Danilo? ¿Fue Danilo quien la vetó? Ahí voy. Hoy, no tanto por la ley, es un tema constitucional. ¿Qué dice la Constitución de 2010? Derecho a la vida desde la concepción. Pero eso fue Leonel que lo introdujo. Fue Leonel que lo introdujo. Entonces, si aquí no se ha aprobado el aborto, olvídese, se debe a Leonel Fernández. Porque ya ese simple hecho de constitucionalmente decir el derecho a la vida desde la concepción. Usted puede brincar y para tal y hacer lo que usted quiera y usted no puede estar por encima de la Constitución según el artículo 6 de la misma. No, hermano, no, espera, espera. Vamos a contextualizar eso. Porque la Constitución establece los parámetros de los derechos fundamentales, ¿verdad? Pero la ley orgánica rige los derechos fundamentales. Ahora, por ejemplo, y constitucionalmente, te voy a poner un ejemplo, tenemos derecho a la libertad. Ahora, porque yo tengo derecho a la libertad, yo no puedo hacer lo que me da la gana ante la justicia, porque una ley orgánica, ¿verdad? Me prohíbe a mí, por ejemplo, robar. O sea, cuando yo robo, ¿cuál es mi castigo? Me privan de mi libertad. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque la Constitución me garantiza mi libertad, mi libertad está regida basándose en una ley general para llevar una sociedad, una vida en sociedad según el régimen. Y eso respeta el espíritu de la Constitución, aunque me priven de la libertad, que me lo garantiza la Constitución. O sea, que el hecho de que una ley general, por ejemplo, regule el tema del aborto o no, aunque la Constitución establece que se debe proteger desde la concepción, no se estaría violando si se hace a través de unos parámetros de legalidad de una ley orgánica, de una ley general, donde se defina cómo y cuándo se puede interrumpir o no el embarazo. Y eso se ha debatido jurídicamente y ciertamente yo soy parte de lo que reconoce que el tema de que la Constitución esté establecido así, fue específicamente para que no se pudiera o para que se tuviera una... Una traba. No un aval, no, sino una justificación constitucional para contradecir o para ponerle un stop a cualquier intención de legalizar el aborto de alguna forma. Bueno, desde mi punto de vista, si no vamos a la jerarquía de las leyes, en la pirámide alimentaria legal está la Constitución por encima de todas. Luego vienen los tratados internacionales, las resoluciones, leyes orgánicas, etc. La Constitución en su artículo número 6 claramente dice la Constitución está por encima de cualquier ley en la República Dominicana. Lo dice el artículo 6, claro. Correcto. Entonces, ¿por qué el aborto no ha pasado? Precisamente por eso. El planteamiento que usted dice de que la Constitución te prohíbe, te da tu libertad, pero la Constitución también sanciona. Y tú, por ejemplo, robar, eso está sancionado a través de la mala conducta del ciudadano. O sea, la Constitución dice deberes y derechos. Entonces, te tiene que cumplir con los deberes y con los derechos. Y la ley regula qué es un deber, qué es un derecho, qué es un delito. Pero una ley orgánica, no la Constitución. Exacto, una ley orgánica. Pero ¿qué pasa? Dalles orgánicas tienen que ir en consonancia con la Constitución. Por ejemplo, cuando se va a emitir una ley, siempre se tiene que velar que no viole los preceptos constitucionales. Correcto. Y como, por ejemplo, como el Código Penal, que es una ley orgánica, dictamina que si yo robo, por ejemplo, me pueden privar de libertad por 15 años y eso no es inconstitucional. Porque la misma Constitución tiene los parámetros a regir los organismos judiciales y ahí mismo se establecen las normativas que deben y bajo qué excepciones se pueden aplicar. No, porque la Constitución establece que las leyes orgánicas son las que van a regir respetando siempre los derechos fundamentales. O sea, yo estableco una línea, un espíritu como Constitución de derechos fundamentales que van a ser regidos a través de leyes orgánicas. Entonces, ahí es que está el debate legal. Si la vida ya está en la concepción, ¿qué mal ha hecho esa vida para privarlo de la libertad o de la misma vida? Exactamente. ¿Qué mal ha hecho? No, no, porque lo que se está debatiendo en el tema del aborto no es el mal que ya ha hecho. ¿Pero qué ley orgánica puede entonces negarle la vida? El aborto no va por ahí, pero yo te recomiendo inclusive que vean una serie de Netflix que habla de las enmiendas y está la... Por ejemplo, se habla detalladamente de la 14ª enmienda. Estamos hablando de que el tema del aborto en los países desarrollados con legislaciones democráticas se habla no por lo bueno o malo que haya hecho, por ejemplo, en la vida que viene en el embarazo, sino que es un tema de derecho, estrictamente de derecho. Y si la mujer, por ejemplo, es la que pone en riesgo su vida, si la mujer es la que queda embarazada, si la mujer al final es que tiene que asumir la responsabilidad del embarazo que viene, ¿cómo es posible que yo tenga que decidir por encima de ella? Yo dije que el médico, por ejemplo, un médico, si tú abortas o no, se va para su casa y no tiene ninguna repercusión. Ahora, la mujer, si no aborta, por ejemplo, está en peligro su vida y es la que arriesga subir en el kilófono. Entonces, si alguien tiene la última voz en torno a un embarazo, ¿verdad? La última palabra no debe ser un médico, no debe ser el Estado, no debo ser yo, debe ser la mujer que está embarazada. Entonces, esa es la justificación del debate filosófico, jurídico que hay, que es un tema, no es el tema del derecho a la vida, que eso no hay ni que debatir, o sea, el bebé, la vida que viene en el embarazo tiene derecho a vivir y la mujer también que tiene el embarazo tiene derecho a vivir. Entonces, si alguien tiene la última palabra y el feto que viene ahí no puede hablar, pero la mujer sí, no puedo decidir yo, no puedo decidir el Estado, tiene que decidir ella y ahí es donde está el debate. Tú mencionaste algo que fue la plataforma de Netflix. Netflix es una plataforma que tiene una clara, ¿cómo se diría? Ideología en frente a los temas del aborto, el tema de la homosexualidad, el tema de la destrucción familiar, entre otras cosas. O sea, que si esa es la fuente, tú sabes que por ahí va a ir. No, no, yo la puse como ejemplo porque hay un caso conocido del Estado, del caso de Roe, ¿verdad? Y como el dominicano no ha sido a leer, porque hay mucha información de eso, y eso estableció un precedente jurídico. Lo que pasa es que es más fácil verlo en un documental. El documental no me está inventando información. el caso de Roe versus Wade que está documentado no solamente en Netflix, tú lo puedes buscar fuera de Netflix, y eso estableció precisamente... Y el documental fue fiel al acontecimiento. Totalmente, y eso lo que documenta específicamente es el caso jurídico donde se estableció el derecho de ella a decidir por encima del Estado porque al final, no sé si tú recuerdas el caso de Wade o al tanto del caso de Wade versus Roe, al final, ella por la prohibición del aborto parió a la criatura por toda su violación que luego el Estado le dijo a ella es cierto, usted tiene el derecho de haber abortado. Pero ya el niño está vivo, ¿qué hacemos ahora? ¿Lo matamos? No. Entonces, esa dicotomía viene, dice, bueno, tenemos que dejar a un lado y no mezclarlo, aunque vayan juntos, el tema del derecho a la vida que tiene el feto o el bebé que viene, el derecho a la vida que tiene la madre, sino el tema del derecho a decidirse. ¿Quién decide al final si el embarazo, no del embarazo normal, no del embarazo bien, porque yo lo que digo en términos legales, por ejemplo, mujer embarazada que es prohibida, que no le interese aborto, que quiere arriesgar su vida, pues bien, ella decidió hacerlo. Ahora, hay otra mujer que no está de acuerdo con ella, porque la que sí está de acuerdo tiene que imponerle su criterio a la que no está de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que busca? Dice la ley. La ley dice, o sea, la garantía de ley en este caso, lo que dice es la mujer al final que es la que va a arriesgar la vida, que es la que está embarazada, que es de quien se alimenta la nueva vida que viene ahí, quitando el sesgo de que si yo quiero o no el embarazo, si me da ganar yo, no, no, no. Al final, alguien tiene que decidir. O sea, si está 50-50, si ella se va a morir o el bebé o se van a morir los dos, ¿quién va a decidir? El médico. No puede ser el médico, porque si yo me voy a hacer una apendicitis y no me lo quiero hacer, me muera. ¿Por qué la mujer tiene que arriesgarse al embarazo obligatoriamente? Porque lo decide el Estado, porque lo dijo el médico o porque lo dijo el papá de Acatuna, debe ser ella que es la que se muere. Ya el Estado de por sí establece bajo qué preceptos se puede aplicar el aborto y esos guías aquí en República Dominicana han quedado claros de que el aborto se puede practicar cuando hay riesgo en la madre. ¿Quién define eso? La misma ley, la misma ley. No, no. ¿Quién define que hay riesgo en la madre? El médico, el médico que sabe, porque, por ejemplo, yo... Es que eso está mal, eso lo define un médico. No, el médico te puede... Si tú quitas el embarazo, te vas a cualquier... Claro, el médico con asesor, tú puedes ir, por ejemplo, con un problema de la piel y el médico te dice, mira, tú tienes una alergia, te ponen estas pomadas y te quitas. Si tú no quieres ponerte la pomada, el médico no te puede obligar a ponerte la pomada. Eso es correcto. Ay, ¿por qué se te tiene que obligar a que riesgue tu vida en un embarazo? Porque nadie consultó a mí. Ah, ahí viene el otro allá. Vamos, señores, ya, que no vamos a terminar hoy. Señores, esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, con un gran invitado, Héctor Popa, aspirante a la Diputación por la Fuerza del Pueblo en la Circuncisión Número 6, ¿verdad? Es correcto. De Santo Domingo Norte. Toda la suerte, Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias. La juventud que se empodere y que esté el tiempo de nosotros. Gracias.